Aunque a veces no querramos verlo ni reconocerlo, todo eso recuerdo Estoy buscando una nueva forma de conectarte con vos Pero no encuentro ¿Cuál es la manera de acercarme a vos? ¿Cuál es la manera de decirte lo? Decime cuál, cuál, cuál Hay tantas bellezas y felicidad De tanto esperarte me puse a pensar Que hay tantas formas distintas y nunca encontramos cuál Estoy buscando un amor, amor que sepa entender Que no se puede cambiar ninguna forma de ser Y mucho menos modificar esos viejos hábitos de siempre Hay un final Donde hubo un comienzo Aunque a veces no querramos verlo ni reconocerlo, todo eso recuerdo Estoy buscando una nueva forma de conectarte con vos Pero no encuentro Estás escuchando Radio Brúca El sonido del conurbano Radio Lócula La radio digital La radio no está La radio digital Del conurbano Radio Lócula El sonido del conurbano Seguí prendido A Radio Brúcula La radio digital Estás escuchando Radio Brúcula Radio Brúcula El sonido El sonido del conurbano Seguí prendido Radio Brúcula Seguí prendido A Radio Brúcula La radio digital Radio Urbano El sonido del conurbano Seguí prendido A Radio Brúcula Seguí prendido Radio Brúcula La radio digital Del conurbano Del conurbano Unconditional basic income Giving freedom Is a chance Unconditional basic income Unconditional basic income Buenos días a todos Buenas tardes ya Son doce y cuarto Por donde demora Estamos acá en vivo Radio Brúcula Los peripatéticos Hoy tenemos un invitado La verdad es que yo voy a tratar de meter un bocado Meter un bocado Tengo preguntas para diste ahí Bueno, como no Es espontánea va a ser, no muy armada Es un economista, docente y político argentino Que es referente del Frente Patria Grande Eso me da mucho gusto Y también del Frente de Todos Actualmente es disputado nacional por la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo estás Cita ahí? Buen día ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal con ustedes? Bueno, el placer es nuestro Gracias por acceder a la entrevista Acá, no sé Yo no me hago responsable Por las preguntas que te quería hacer mi compañero Lo único No, tiene que ver con Hoy se hace un evento importante Que es el de la CELA Quería saber qué Pero bueno Después nos podrá desarrollar ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, sí Porque como estamos ampliando la cantidad de temas a tratar ahora en el programa Podría enmarcarse dentro de esos temas Pero vamos a comenzar por el motivo por el que lo convocamos Que es el proyecto de ley de salario universal del Frente de Todos Bueno, Itahí La primera pregunta que yo te quería hacer Sin dudas esta es una política expansiva Aumenta sustancialmente la calidad de vida de sectores Que no están incluidos dentro de políticas sociales Como las que vos propones Pero lo que yo observo Y sin ánimo de hacer una crítica negativa Pero que está focalizado En sectores, por ejemplo, de la economía informal De la economía agraria De personal, bueno, de empleadas domésticas Los de la categoría de monotributo A En relación de dependencia también Que tengan un monto bruto anual Que no sea superior a la categoría A Pero no lo observo que sea universal Como dice el nombre de la asignación que vos propones Creo que lo que estoy observando en la comunidad política En las propuestas de Arroyo De Claudio Lozano también Es que se utiliza el término O sea, nominalmente universal Pero semánticamente no es realmente universal Te quería consultar eso ¿Por qué? Si vos sos partidario de una reforma tributaria ¿Por qué no se podría ir un poquito más allá? Gracias, un tema normal de la propuesta Hay una discusión que es semántica Si querés Y una discusión que es La discusión que es La discusión que es La semántica tiene que ver con ¿Qué uso le vamos a aplicar a la economía universal? Yo creo que universal no significa Que es para todas las personas Necesariamente Hay muchas políticas Digamos, universal refiere a un universo Digamos, y el universo Se define Se puede definir como Todos los seres humanos Que habitan El sur argentino O la tierra O se puede definir Delimitando con criterio Por ejemplo La asignación universal por hijo Un ejemplo de una política pública Que podríamos decir Tiene bastante consenso en la Argentina Esta es una política Que está orientada A aquellos niños y niñas Cuyos padres no tienen Empleo formal Que no tienen ingresos formales Y que Reciben Por parte del sistema Seguro social La ANSES Esa política Entonces Nosotros ¿En qué sentido Usamos a hablar universal? En el sentido de que Universal como contrapuesto A lo discrecional Que es una primera Gran discusión Ajá La política social En la Argentina Hoy la política Los planes sociales A mí no me gusta ese término Pero bueno Digamos Como está instalado Mediáticamente Los llamados planes sociales Mejor dicho Son una política Discrecional En donde Quienes tienen La posibilidad De acceder a esa política Porque La necesitan No No se No Llegan automáticamente Por cumplir Con determinados requisitos Sino que dependen De que Un gobierno nocturno Un funcionario Una organización social Quien sea que tenga El poder La capacidad De definir Quien entra Y quien sale Este Se le Permita acceder A esa política Y esa discrecionalidad Es fuente De muchos problemas Entonces En nuestro caso El concepto universal Lo usamos como contrapuesto A la discrecionalidad Y significa Que si vos cumplís Con determinados requisitos Que podemos discutir Por supuesto Una discusión abierta Cuales tienen que ser Esos requisitos Digo Pero que si cumplís Con determinados requisitos Te corresponde el derecho A una determinada política Independientemente De Que seas o no parte De una determinada organización Independientemente De que Al funcionario De turno Quiera o no quiera Este Otorgarte Otorgarte Ese beneficio ¿Se entiende? Ese me parece Que es un punto Importante Ahora ¿Por qué no adoptamos El modelo Que se discute Sobre todo En muchos países Europeos De Renta básica Renta universal O ingreso ciudadano Tiene distintos nombres Hay una discusión Que tiene que ver Con si Es lo que más Se adapta A la realidad De la Argentina Pero también Hay una cuestión Que tiene que ver Con la cuestión Tributaria Que vos mencionaste Para hacer una política De ingreso universal Para toda la ciudadanía La única manera De hacerla Y que no sea injusta Es que vos puedas Recuperar Parte de la inversión Con Por la vía tributaria Claro Es decir Que por ejemplo Una persona Que en realidad No necesita Ese ingreso universal Porque Tiene altos ingresos Lo recibe Pero por otro lado Lo paga en impuestos Exacto Y en la Argentina No tenemos Un sistema tributario Que esté basado En El impuesto A los ingresos Y por lo tanto La única manera De aplicar una política Así sería Una reforma tributaria Total Con la cual Yo estoy de acuerdo Pero obviamente Si dependemos Que exista Un salario universal En Argentina Como condición Necesaria A una reforma De todo el sistema Tributario Bueno Hace más difícil Su discusión Y su implementación No es viable En mi opinión Una Política De ingreso Ciudadano Para toda la población Sin un sistema Tributario Que tenga como corazón Como columna vertebral El impuesto A los ingresos Y acá además Hay una discusión Compleja sobre ese tema Porque los impuestos A los ingresos Significa que todo el mundo Paga impuestos Según sus ingresos Los que más Ganan Probablemente mucho más Y acá Con el tema De la cuarta categoría Del impuesto A las ganancias Y demás Se generó una discusión En la cual Hasta está mal visto Incluso para personas De ingresos medios O medios altos Pagar impuestos Sobre los ingresos Con lo cual Es un tema Complejo en Argentina Cómo resolver El tema tributario Y no queríamos No poder discutir El salario universal Hasta que no se resuelva Esta otra discusión Que es bastante más compleja Y más estructural Sí De todos modos No considerás Que podría ser Menos polémico Que los impuestos Recaigan En las empresas Por ejemplo Y no sea Un impuesto A las ganancias De las personas físicas O Como pasa en Alaska Ahora se viene El gasoducto El litio Que sea Financiado Con recursos Lo que pasa Es que si vos Haces un ingreso Ciudadano Para toda la población Y tenés un sistema Tributario Que no Está basado En los ingresos De las personas Sino por ejemplo De las empresas La persona De altos ingresos Que recibe El ingreso Universal No lo va A devolver Con impuestos En Europa Los que proponen El ingreso ciudadano Lo dicen Que allá tienen Un sistema Donde si vos ganás Vos pagás impuestos En función de lo que ganás En función de tus ingresos Claro Ahí efectivamente Se netea Pero acá Si no tenés eso No se netea Y vas a terminar Dando un ingreso universal A un gerente De una empresa Que gana Un palo por mes O a un montón De gente De clase media alta Que a lo mejor No son millonarios Pero no Pero no No son la población Claramente A la cual está Orientada O es el fin último De esta política Entonces Tenemos esa complejidad Igual es un debate Sí Había Y siempre Legítimo Yo estoy Y hoy Cómo nosotros Llegamos a la conclusión De armar esta propuesta De esta manera Claro Bueno vos sabés que El programa pasado Entrevistamos al director De la oficina Para el plan piloto De implementación De renta básica En Cataluña Sergi Raventos Que es a su vez El hermano Del presidente De la filial oficial Que representa La bien Viste que la bien Es Based in income The art network Que es la red mundial Que nuclea Todas las filiales Bueno Y él lo que nos comentaba Es que Como no tienen La atribución fiscal Para poder Hacer una reforma tributaria Y financiar este plan piloto Lo que hacían es Dejaban excluidos De la transferencia Al 10% más rico Claro Se podría Pregunto Estoy pensando En voz alta Con vos acá Se podría Cobrar A las empresas Y dejar excluido El 10% más rico Para evitar eso Que decís Si Bueno Nosotros hicimos algo Parecido No excluimos solamente El 10% más rico Porque tuvimos bastante más Pero en el sentido De bueno Acotamos Si se podría pensar Un esquema así Claro No es fácil Identificar tampoco Y acá tenemos otro problema Tan taxativamente ¿Quiénes son Ese 10% más rico? ¿Me entiendes? Nosotros hablamos Todo el tiempo De la distribución Del ingreso Pero no es que Tenemos una lista ¿No? Con nombre De apellido Y DNI Del 10% De la población Más rica A la cual nosotros Poner Una base de tesis Bueno a estos no Si por supuesto Si por supuesto Se pueden hacer cruces De datos Que de hecho ya El Estado argentino Los hace Con un sistema Que se llama Sintis Por ejemplo Si vos tenés No sé Propiedades Si tenés cosas Que efectivamente Dan cuenta De un patrimonio De una persona De altos ingresos Por ejemplo Eso se hizo Cuando se implementó Bueno Distintas políticas Como la IFE Y demás ¿No? Claro Pero sí Se puede pensar En un esquema así Lo más importante Esto es para una discusión Lo más importante Es abrir la discusión ¿No? Que en el sistema político No se quiso abrir mucho En el Congreso Todavía no se quiso abrir mucho Que es la discusión De si necesitamos O no Un sistema Que garantice Un piso de ingresos Para toda la población Sobre todo Priorizando Aquella población Que el mercado laboral No le garantiza Es el piso de ingresos ¿No? Entonces Esa es una discusión Que ya de por sí Ese punto de partida Ya de por sí Encuentra un montón De obstáculos Porque hay un montón De gente Que te va a decir No Porque Está mal darle plata A la gente Que no sea cambio De un trabajo Porque está fomentando La vagancia Y bueno Ahí tenés toda una discusión Que da respecto Después te proponen Ir a trabajar Una heladería Y pagarte 1500 pesos al día Por 14 Y además Y además Que Bueno El ejemplo Que vos das Yo discuto mucho Con Incluso Hasta con empresarios Que se quejan Todo el tiempo De que La gente no quiere laburar ¿No? Y que ellos no consiguen Empleados Y se les metió En la cabeza Y están muy Están en la sociedad De que la causa Por la cual Esa gente No querría Trabajar en sus empresas Tiene que ver Con las políticas Del estado ¿No? Con los planes Las políticas De subsidios públicos Cuando en realidad El porcentaje De la población Que hoy recibe Algún tipo de subsidio Este tipo Programa Porque es el trabajo O algún plan De esa naturaleza Es un porcentaje Bastante menor De la población Que está ¿Sabes cuánto hay En la totalidad Según Claudio Brozano Un 0,9% Del PBI De la totalidad De todos los planes Entonces ¿Dónde está ese pibe O esa piba Que el empresario No consigue contratar? ¿Está cobrando un plan? Lo más probable Es que esté subido A una bicicleta Con un Con un Este Chaleco Sí, chaleco De los de Sí, sí Los de liberis De los de liberis Sí, sí Lo más probable Que esté haciendo eso Claro Porque Probablemente Gane igual O un poco más Y no tiene que estar Sometido a una jornada Laboral A una Entonces Yo le digo siempre Tu competencia No es el Planero ¿No? El planero Tu competencia Es que Hay una modalidad De trabajo Mucho más flexible Claro Y que vos No le das Incentivos Materiales O sea Salario Y condiciones De trabajo Para que el pibe Prefiere ir a laburar A una fábrica O a tu negocio En vez de subirse a una bicicleta O a una moto Y ser del ebay Aparte hay un crecimiento Del consumo De la economía Pero bueno Que termina repercutiendo En forma de boomerang También a ellos Pero Yo lo que voy es Ahí me diste el pie Para volver al tema De la universalidad ¿No? Cuando vos hablás De los planeros Yo mantengo Vago Mantengo con mis impuestos Bueno Esos Mantras bastante Instalados Cuando vos lo haces Universal Lo cobran todos Entonces Vos también lo cobras No tendrías más Eso de Yo te mantengo Y Además Lo convertís en un derecho Como la jubilación La educación La salud pública Que el derecho Tiene la característica Como el sufragio universal Tiene la característica De ser Universal Y no requerir Contraprestación Entonces Por eso que Es lo que se discute En el mundo Es que sea Considerado Universal Además Porque al ser universal Viste que se brinda Ex ante O sea Lo que hace es Evitar Preventiva Profilácticamente Que surja la pobreza No esperar que haya pobreza Para combatir la pobreza Por eso es que Me diste el pie Cuando hablaste esto de Uy los planeros Mantengo vagos Se prenden de la teta del estado Y todas esas frases Creo que al ser universal Es como que sorteás Ese prejuicio ¿No? Pero bueno No sé ¿Qué pensás? Sí Yo creo que sí Pero creo que la propuesta nuestra Cumple con esos requisitos Primero cumple con el requisito De generar un derecho ¿No? Es decir Si vos cumplís con determinados requisitos Tenés derecho A Este Cobrar lo que nosotros llamamos Salario universal Después alguien le quiso poner Refuerzo de ingreso Bueno más El nombre no es lo que más me preocupa Claro Es un derecho Es un derecho Es un derecho Y efectivamente En la Argentina El sistema de seguridad social Ya tiene la experiencia De haber universalizado Derechos Por ejemplo El de la jubilación Que antes no existía Porque antes de las políticas Demoratorias En la Argentina El que no tenía aporte No se podía jubilar Bueno ahora Todo el mundo se puede jubilar Con las políticas Bueno O lo mismo con la UACH La UACH Si vos Tienes un niño Cuyos padres no tenían empleo formal No tenían asignación familiar Bueno ahora tienen la UACH O sea que El sistema de seguridad social En la Argentina Ya viene en un proceso De universalización En la niñez Y en el segmento De adultos mayores Sí Lo que no estamos proponiendo En realidad no es otra cosa Que extender ese proceso A la población Que tiene entre 18 y 60 O 65 años Y Este Que no tiene ingresos Este Asegurados A través del mercado laboral Disculpe que te interrumpa ¿Se podría decir Que hay un parecido En la resistencia Que tuvo en su momento La aplicación de la UACH Lo que está sucediendo Lo que ustedes Tratan de Llevar ahora? Sí Y no solamente La resistencia En En los sectores Más conservadores O en la oposición Sino también Dentro de la propia discusión En este caso Del frente de todos Sí Si vos Si vos te pones a mirar Cómo fue el debate De la UACH En ese momento También hubo un montón De sectores Del gobierno De aquel entonces Frente para la Victoria Que no les gustaba Y los argumentos Por los cuales no les gustaban Eran los mismos Que era No, la gente Tiene que tener trabajo En blanco Y asignación familiar No Que el Estado Le dé la UACH ¿Y cómo la ves? ¿Se podría ver Cómo se logró Vencer esa resistencia En el momento De la UACH Para hacer lo mismo Ahora? ¿O habría que tomar Otra estrategia? Bueno Me das el pie Para decir La UACH En realidad Primero fue un decreto Y después Se discutió En el Congreso Y se convirtió En ley Y yo creo Que ese es un camino Que nosotros Dada la dificultad Que hoy tenemos De discutir En el Congreso No esta Sino cualquier ley Hoy tenemos Una situación De parálisis Del Congreso Yo creo Que perfectamente Se podría Mirá El año pasado Viste que Cuando se Hizo el famoso Dolar soja Bueno Ahí nosotros Tuvimos bastante que ver Logramos que una parte De la recaudación Vaya a una suerte De bono Para indigentes Era una cosa Muy limitada Pero bueno Obviamente Todo Y Una senadora La senadora Juliana de Tulio Presentó un proyecto De ley Para que eso Pase a ser Una política Permanente Más acotada Que la de salario universal Que planteamos nosotros Para la población Que está bajando Indigencia Pero una política Permanente Bueno Tranquilamente Mañana puede sacar Un decreto El gobierno Claro Generando esa Medida Y eso Aunque no sea exactamente Lo que nosotros proponemos O lo que vos Me estás planteando Bueno Una ayuda Digamos Es un paso De los grupos De discutir Son antecedentes Vos sabés Que entrevistamos a Arroyo Y Arroyo decía Que no era El momento fiscal Que hay que dar El debate Y que Bueno Los objetivos fiscales Del FMI Para este año Y el año que viene Hace que tengamos Políticas restrictivas Y no expansivas Por eso Vos me estabas diciendo Que había Desacuerdos Dentro también Inclusive del frente De todo ¿Qué opinas de eso? Porque vos Vas en otra dirección Bueno Esa es otra discusión Que es la discusión fiscal Digamos Una es la conceptual De si está bien o mal Y otra es Bueno Efectivamente hay que financiarlo La política De estas Yo creo que Que incluso Aceptando Incluso aceptando Las metas fiscales Que del acuerdo Con el fondo Se puede implementar Una política así De esta naturaleza Nosotros Hicimos algunas cuentas Porque Porque No quiero decir Que no implique Una inversión importante Porque la implica Pero mucho menos De lo que se cree Primero porque vos Hay una parte De la política De ser un salario universal Que es En realidad Redireccionar Una parte De la inversión Que el Estado Ya hace hoy Claro Finalmente Que la hace De manera fragmentada Que la hace De manera discrecional Muchas veces Superpuesta Bueno Solamente Reordenando Una parte Del gasto público De la inversión Social Se puede financiar Una parte Del salario universal Sin agregar Un solo peso De gasto fiscal Y eso ya Sería un avance Y eso por supuesto Para hacer una política De la magnitud Que nosotros proponemos Habría que obviamente Incorporarle más Recursos Y ahí hay que discutir De dónde se sacan Y hay dos maneras O se sacan De otros Gastos públicos Yo decía Bueno Si la Argentina Discute Y como viene discutiendo La re Asignación De los subsidios Energéticos Bajo el argumento De Bueno Que no subsidiemos Más La energía A los que la pueden pagar Bueno Una opción es Usar parte De esos recursos Que el Estado Se va a ahorrar Por ejemplo Para esto Y La otra vía es Recaudando más ¿Y cómo se recauda más? Subiendo impuestos No Podés simplemente Haciendo más progresivos Algunos impuestos Claro Más progresivos Sí Mejorar la recaudación Que no es Ni crear impuestos nuevos Ni subir Los impuestos Que paga la gente Es Hacer más progresivo Algunos de los impuestos Que existen Y que va Además de hacerlos más justos Claro Lo más importante Es que vas a recaudar más Y eso se puede hacer perfectamente Pero obviamente también Otra vez Hay que tener Voluntad política Discutirlo Y en la discusión tributaria Ahí sí tenemos una complejidad Porque a diferencia De lo que mencioné antes Eso sí que no se puede hacer Por decreto Tenemos que ganar La discusión Claro No, no, no En materia del Congreso Sí, sí, sí Pero por lo menos Tenemos que darla Digamos, qué sé yo El año pasado Discutimos El tema del impuesto A la ganancia De los jueces ¿No? Te iba a decir eso justo Claro Perdimos Perdimos la votación ¿Quién fue el que? El gobierno No recuerdo ahora Que dijo que Era el Creo que cuatro veces más Las exenciones impositivas Del sector judicial Con respecto a Lo que está pasando Con los planes Viste que quedaron afuera Sí, bueno No sé bien la cuenta Pero estoy seguro Eran cuatro veces más De recursos Extraordinarios Los que el Estado Deja de recaudar Por esa exención Y bueno Lamentablemente No podemos construir Una mayoría Pero valió la pena La discusión igual Eso, digamos Yo creo Sí, sí Y bueno Obviamente Después podés ganar Perder Como Es política Pero Si no das la batalla Bueno Ahí no No tiene sentido Entonces Me parece que Esa discusión Es hay que darle más Con lo de los jueces Y el puto de ganancia Deberíamos volver a insistir Este año Por más que hayamos Perdido el año pasado Sí Se tendría que retomar Claro Y sobre todo Dar la discusión De cara a la sociedad Porque Si dependemos De la buena voluntad De los políticos Digamos Bueno Nunca vamos a sacar nada Ahora Cuando la sociedad Se apropia de un tema Cuando la sociedad Genera presión Sobre un tema Bueno A veces después Aparecen Los votos Las voluntades políticas Este Porque Porque bueno Es parte de la democracia Que la misma sociedad Tenga capacidad Tenga capacidad de presión Y de influencia Sobre el sistema político Claro Vos sabés que nosotros También entrevistamos A un congresista Del Carrequín Podemos Que es una función Dentro de Podemos Del país vasco Y lo que hacía La política Y esto te lo me he hecho Con una entrevista Que tuve con un diputado Provincial Junto por el cambio De Entre Ríos Que me dijo Yo tengo un proyecto De ley De salario universal Pero no me quiero Tirar la peleta Porque no hay Una masa crítica Que haya consenso Y el Carrequín Podemos Lo que hacía Era no esperar Estar atrás de la sociedad Sino ir a la vanguardia Tener la iniciativa Y hacía Plebiscitos Encuestas Diciendo Bueno Esto es una política De transferencia Universal de ingresos ¿Qué pensás al respecto? Instruía la ciudadanía Y después la ciudadanía Tenía un voto Que podía ser vinculante O no ¿Vos creés que Hay que desarrollar Más esos espacios De debate Con la ciudadanía? Sí, está buenísimo No conocía la experiencia Me parece Que sí Que está buenísimo Ese tipo de iniciativas A veces es difícil imaginar Tenemos tantos quilombos acá Que si la gente Va a participar o no Claro Porque Porque esas experiencias Tienen sentido Si realmente La participación Es Masiva Digamos O importante ¿No? Yo soy muy enemigo De A veces El como si ¿No? Si nos juntamos nosotros Y somos Los militantes Y Convencidos Y hacemos una pantomima De democracia directa No me parece que sea muy útil Ahora si logramos realmente Que la sociedad participe Nunca va a participar Toda la sociedad Digamos Pero una porción significativa De una comunidad participe Me parece que eso es fundamental Y hay muchas experiencias Para ver Incluso respecto a la discusión Más conceptual Nosotros ahora vamos a empezar A hacer un estudio Con un centro de estudios Que tenemos De estudio comparado Con Europa Porque Hay Muchas discusiones Que se dan En realidad Cuando te dicen Que esto no existe En ningún lugar del mundo Que es una idea delirante Hay muchos países Que en realidad Ya tienen Aunque no lo llamen Aunque no lo llamen De esta manera Políticas Este Que Que garantizan Este Un piso de ingresos A toda la población Te tiro una La pensión no contributiva Para adultos mayores En la Ciudad de México Bueno Es realmente universal Para el segmento etario De los adultos mayores Claro Ya existe Entonces Ya existen experiencias En muchos países Y por lo tanto Es muy importante Para que no se vea esto Como una propuesta Delirante Claro Porque es lo que te dicen Inmediatamente No, pero esto nunca Se implementó En ningún lado Bueno, no No es así No es así No Y aparte Aún si fuera así Cosa que no es La Argentina también Dentro de todos los problemas Que tenemos Que son muchísimos Es bastante vanguardia En América Latina En materia política Seguridad social Sí Entonces La UACHE Es un ejemplo de eso Entonces Claro Podemos ser también Vanguardia en esto Y crear orgullo de eso Y no Por el contrario Potenciar trabajo Un millón trescientos mil Exacto Sí, hay un universo Mucho más considerable Que en otras regiones Pero Lo que te iba a decir Es que estaría bueno Trabajar en sinergia Con las universidades Por ejemplo Porque Lo que hay que también Vencer Son los sesgos cognitivos Que instalan los medios Hegemónicos Y la derecha Como por ejemplo Vos lo escuchás a Esper Esper habla de que Hay mucha presión fiscal En realidad Argentina no tiene Ni siquiera Creo que es El segundo No sé si es Brasil En América Latina Pero Y nos asemejamos A Francia Por ejemplo Lo que es Presión fiscal Y Francia Además tiene un sistema Tributario progresivo Y además tiene Mucho más gasto público Que nosotros Entonces Viste Instalan ese mensaje En el electorado En la ciudadanía Y bueno Ahí está Esa colonización simbólica Que hay que sortear Viste Por eso te decía De ir directamente A las bases A la ciudadanía Sí Eso es Es así Digamos Toda la cuestión Que existe Sobre el mito De la cuestión fiscal Como Como una cuestión Excepcional Argentina Eso sobre todo Los economistas Liberales Se encargan Todo el tiempo En la televisión De instalarlo Y Primero la realidad Es que La Argentina No tiene una presión Tributaria Como bien vos decís Superior a la que tienen Países desarrollados Y además No es cierto Que la Argentina Es el único país Del mundo Que gasta más De lo que recauda Sí es cierto Que tiene otros problemas Macroeconómicos Pero que En todo caso Tenemos que discutir De dónde derivan En general Los que ponen El énfasis En la cuestión fiscal En realidad Lo hacen Para justificar Políticas de ajuste Básicamente Y que la gente Las apoye Pensando que Haciendo ese Ajuste Se van a resolver Los problemas De la Argentina Y después No se resuelven Y queda el ajuste Bueno Y los que tenemos Más de 40 Lo hemos visto Creciendo Y los que tienen Este 20 Lo vieron Con la experiencia De Macri Claro Cuando sumió En el 2015 También dijo Que Resolvió el problema Fiscal Se resolvió Bajaba la inflación Se resolvió El problema Del dólar Bueno Ahí está Después termino Dando más planes Pero sí Lo que Lo que también Hay que También Trabajar con la ciudadanía Es esa doble vara ¿No? Porque Vos fijate Que no se quiere levantar El secreto fiscal Bursátil Y financiero Con los que fugaron Para ver las asociaciones Con la administración De turno Pero sí Se cuestiona El tema De los planes Maldados ¿Viste? Entonces Está siempre Esa doble vara Que eso es lo que hay que Por eso me parece Que hay que ir a las bases A la base de la pirámide Que no sea todo Si bien la actividad Parlamentaria Legislativa Es fundamental Pero Me parece que la política Tiene que volver a las bases Tenemos un sistema Representativo Y hay que tener Más mecanismos O dispositivos De democracia directa Me parece En ese sentido Pero bueno Si queremos Construir el consenso Absolutamente Y además Discutir cuestiones Que están Dadas como Obvias Una de ellas Por ejemplo Es el secreto Fiscal ¿Por qué tiene que existir El secreto fiscal? O sea ¿Cuál es el sentido De que No se pueda saber Qué hacen Las empresas O las personas Cuando hacen Operaciones financieras? ¿No? Digamos Si no tenés nada Para esconder Sí Claro Entonces Incluso el concepto Del secreto Bursátil y fiscal Después Bueno Podemos ponerlo En discusión Lo que por supuesto Es inaceptable Es que Se pretenda Levantar Para los pobres Pero No se pueda Levantar Para ver Lo que hacen Los ricos ¿No? Sí O tenés El dólar Por ejemplo El dólar soja 220 mil millones De pesos Se le dio En dólar soja Pero resulta Que no hay Para hacer Más gasto fiscal Más gasto social Por las políticas Bien por el fondo Entonces vos decís Todo el tiempo Tenemos esa Inclusive Con sector del frente de todos Porque sabemos Que el frente de todos Es un frente amplio ¿No? Un cual es un amplio Así es No tiene nada malo Decir esto ¿No? Pero Pero bueno Volviendo un poquito Al Por lo que te convocamos Para la entrevista Que es el ingreso ciudadano Y volviendo un poquito También a la parte No sé si llamarla Conceptual Yo creo que es fundamental Trabajar en que El ingreso ciudadano No sea incompatible Con otras fuentes de ingreso Que lo que está pasando También es que fomenta La informalidad ¿No? Se ve mucho En las empleadas domésticas Eso Hace un año Cuando hablamos En la legislatura Creo ¿No? Ahí había un 30% De informalidad Creo Ahora no sé En cuánto estará Pero bueno No sé qué opinás También de trabajar En esa incompatibilidad Absolutamente Este No tiene que haber Incompatibilidad Porque Porque efectivamente Si no se genera Bueno El caso Que mencionas De las Trabajadoras De casas particulares Sí Creo que es el único Sector Por decirlo De alguna manera Que por ejemplo No tiene incompatibilidad Con Potencia de trabajo ¿Por qué? Porque efectivamente Es un sector De alta informalidad Claro Y que Hacer algo incompatible Podía generar Incentivos A mantener la informalidad Justamente ¿No? En esto de No quiero que me pongan En blanco Para no perder el plan Y todas esas cosas Que escuchamos Entonces efectivamente Eso es un problema Que hay que evitar Claro Por eso El concepto En realidad Hay que volver un poco A las fuentes El potencial trabajo Es el título Del programa Lo que reciben Las personas Se llama salario Social complementario Y el concepto Del salario Complementario Como su nombre Lo indica Es Que no es Un ingreso Que le garantiza A una persona O que Del cual una persona Una familia Va a vivir Sino que es un complemento Es un complemento De otros ingresos Que todas las personas Generan de alguna manera Algunos lo generan Con un trabajo formal Otros lo generan Con un trabajo Por cuenta propia Otros trabajan En la informalidad Pero Nadie vive De un plan Nadie vive Entonces El concepto Del complemento Del complemento De ingresos Hay que trabajarlo Más O mismo En la idea Del salario universal Lo mismo Es No es Digamos Todo el mundo Va a tener Otros ingresos Tiene otros ingresos Pero lo que hacemos Con una política De complementación Salarial Es garantizar Que el total De ingreso A las personas Le garantice Primero que el garantice Que nadie esté Por debajo De la línea De indigencia Que garantice Un piso Pero también Resuelve una Injusticia distributiva Que da el mercado laboral O sea El mercado laboral Como todo mercado No se basa Por criterio De justicia distributiva No es que Los salarios Que mejor paga Este Los paga Por digamos Raciones de justicia Distributiva Y los salarios Mal pagos O menos pagos Los hace Es Obviamente Un criterio De rentabilidad Un criterio De oferta Y demanda Y eso no necesariamente Es lo que La sociedad Tiene que abordar Como una justa Distribución Entonces Vos con una Política de complementación Salarial Lo que estás haciendo Es A la injusticia Distributiva Que provoca El mercado Equilibrandola un poco Claro Y ¿Qué cosa Que el mercado No va a hacer? Digamos Porque hay tareas Hay trabajos Que el mercado No valora O valora muy mal O directamente No valora Por ejemplo Una discusión Muy vinculada Al tema del salario Universal Que es la cuestión De la remuneración De las tareas De cuidado Bueno Las tareas De cuidado Es una tarea Que el mercado No valora No cotiza la seguridad Social tampoco Las tareas Las tareas De cuidado No cotizan En la seguridad Social Bueno Entonces El problema La valorización Es cero Bueno Vos con esta política Le estás Generando una valor La sociedad A través del Estado Le da un valor A algo Que el mercado No le da valor O en el caso De un trabajo De una tarea Poco valorada Por el mercado Por ahí que el mercado Remunera Pero muy bajo El Estado A la sociedad A través del Estado Lo que está haciendo Es darle más valor A esa tarea Claro Es eso Digamos Es una manera De Mejorar Los criterios De justicia Distributiva En el mundo Del mercado laboral Sabés que sería bueno Recuperar Esa nota Que vos diste En la revista Amfibia Que vos ahí Con datos duros Hablabas Si Corregime Si me equivoco Fue hace dos o tres años Creo Que decías Que el peso De las transferencias Eran un 34% En los ingresos Eso Lo hicimos Mirando los datos De la EPH La Angostra Planeta de Hogares Sí Donde vos ves Los ingresos De las personas De las familias Y Lo que reciben En materia de subsidios ¿No? Y Bueno Es 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 una obviedad Nadie Ninguna familia Vive del subsidio Digamos El subsidio Representaba En promedio En el momento En el que hicimos Estudio Que fue Sí A principios De 2020 Más o menos Un tercio De las personas Estamos hablando De personas De los deciles Más bajos De ingresos ¿No? O sea que Dos tercios De sus ingresos Son generados Por su trabajo Ya sea su trabajo El cuentapropismo La economía Lo que sea Que hagan esas personas Claro Pero Eso Debería ser Ayudarnos A desmontar La idea De que hay Un sector De la sociedad Que es parásito ¿No? Exactamente Y otro sector De la sociedad Que es el que La mantiene Digamos Que es la idea Sobre la cual La derecha Vista Trabajar Vos sabés Que también Con el registro Nacional De los trabajadores De la economía Popular Que creó Arroyo Eso también Es un indicador Objetivo Fáctico De que la La gente Tiene una naturaleza Que no es La vagancia Y quiere progresar ¿Entendés? Porque no se puede ajustar Al mercado laboral Y así todo Se quiere buscar la vida Se la quiere rebuscar Para ganarse la vida Entonces Es mentira Eso de que Están haciendo La Perdón ¿No? La gran Homero Simpson Tirado en el sillón Viendo tele O teniendo hijos Para cobrar los planes No sé qué pensé No, pero se ve con esas cosas Que son cosas Como lo que vos dijiste En la revista Amfibia O con esto Del registro nacional ¿No? Pero bueno Y volviendo un poquito También a la parte Si se quiere Más conceptual O filosófica Vos sabés que Daniel Raventos Decía Hablando con un empresario Le pregunta ¿Es factible implementar Una renta básica Un ingreso? Le dice Sí Es perfectamente factible Con una reforma tributaria Están las partidas Para hacerlo Dice Pero no nos conviene ¿Por qué? Porque es un contrapoder Porque Vos sabés que El ingreso ciudadano Se basa en una corriente Filosófica Que tiene más de 2500 años Que es la libertad republicana Y la libertad republicana Lo que propone Es que todos tengamos La existencia material Garantizada Para no depender De un otro Para sobrevivir Para no ser sujeto De derechos ajeno Cuando la persona Va a buscar un trabajo Perdón De una decisión jurídica Montada por el liberalismo De la isonomia De la libertad Ante la ley El liberalismo Universalizó La libertad En el plano formal No en el real No tenemos libertad real Entonces Eso sería un contrapeso ¿Entendés? Aumentaría el poder De negociación Frente a la patronal ¿Qué opinás De eso En nuestro país? El otro día Me contaba De cómo funcionaba Ese esquema En la antigua Grecia Que vos Te garantís Obviamente Que no incluían A los esclavos En esa idea De todo el mundo Con un sustento Pero Pero sí Es interesante Rastrear Rastrear De dónde vienen Estas discusiones Yo pienso Que absolutamente La discusión La discusión Tiene que ver Con Y me parece Muy interesante Que uses ese término Porque es la discusión En el momento La discusión De Cómo se logra En nuestra sociedad La libertad ¿No? Y ahora que está Tan de moda Esto Con los libertarios La idea De que son Luchadores De la libertad Contra No hay libertad Posible No hay libertad Posible Si vos no tenés Por lo menos Tu existencia Material Como decís Garantizada Y en el capitalismo Que se basa En la idea De que hay un mercado Donde hay intercambio No violento Los intercambios Son voluntarios No te ponen Una pistola En la cabeza Para decir Que vos vayas A trabajar A una fábrica Y pagarte un salario O lo haces Porque tu propia voluntad Esa mirada idílica De cómo funciona El mercado En donde por lo tanto Los equilibrios Se generan Porque todo el mundo Intercambia Por producto Siguiendo su interés Y de manera libre Y voluntaria Lo que esconde Es que Esa relación Esas relaciones Que se dan En el mercado Parten de una asimetría De poder Enorme Exacto Y por lo tanto Esa libertad O esa Con la cual Se hacen esas transacciones Esos intercambios Es muy discutible Porque cuando hay asimetría De poder Las condiciones La impone El que tiene más poder Entonces Si yo te ofrezco Que labures Dos horas por día Para mí Y te voy a pagar Diez mil pesos por mes Y vos aceptás Porque estás desesperado Y yo te puedo decir Bueno, yo no te obligué Vos lo estás haciendo Porque querés Pero en realidad Bueno, es una trampa Entonces ¿Cómo se rompe esa trampa? Bueno, esa trampa se rompe Para que realmente Para que realmente Sean libres Los intercambios Claro Bueno, garantizando Que un piso De subsistencia Por lo menos Digamos De garantía De condiciones materiales Que hagan Que nadie tenga Que aceptar Intercambios O condiciones indignas O inhumanas Inhumanas, sí Sí, sí, sí Y esa es la esencia Esa es la base De la libertad Esa es la base De la libertad Sí, no se puede tener libertad Si uno no tiene Cómo llevarla a cabo Esa libertad Pero Y tampoco se puede tener Democracia Porque Si vos no tenés garantizado Tus condiciones materiales De existencia Mucho menos Exactamente Ejercitar Digamos La participación Ciudadana Es lo que vos citaste A Grecia Bueno, vos fíjate En Grecia Los que participaban Eran Del Senado De hacer filosofía Los que eran libres Sí Y tenían la existencia Garantizada Bueno Lo que dice Anthony Domenech Que es un filósofo político Muy conocido Que habla de todo El fundamento normativo De esta idea Es que La actividad Comercial El mercado laboral Vendría a ser Ese poder atomizado Que tenían los feudos Se va resignificando No es cierto Se van votando Pero sigue siendo lo mismo Sí, yo creo que Para poder tener Esa libertad Lo que pasa es que Hay también otro sesgo Ahí Ahí el sesgo está De Bueno La gente No va a haber La gente Va a dejar los trabajos Y se va a dedicar Todos a hacer No sé Voluntariado Y no va a haber producción Va a bajar La capacidad instalada No va a haber producción Bueno Te vienen por ese lado ¿No es cierto? Pero también Ahí Desconocen Que es lo que nos Desconocía Moreno Que nos hablaba De la doctrina Del pleno empleo Desconoce una variable Que es fundamental Que es lo que nos dijo Lo que dijo el Banco Mundial Para Argentina En los próximos 10 años Va a haber un 64.6% De desempleo tecnológico Por la variable Solo de la automatización Sin tener en cuenta Nuestra idiosincrasia Con nuestras propias variables Entonces ¿Cuál sería el problema? Si todos cobramos Una renta básica Un ingreso ciudadano Y no desarrollamos Tareas monótonas Repetitivas Que estaría Haciéndole a las máquinas Los software La automatización Y podemos Como vos tenés En tu plan La contraprestación De formación Formarnos Estamos hablando Más a mediato plazo ¿No? Y mejorar aún más En lo que es fuerte Argentina Que es por ejemplo En la economía del conocimiento Porque la IA No está tan avanzada La inteligencia artificial Para desempeñar funciones En ese campo ¿No es cierto? No sé qué opinás Porque todavía Hay un sector importante Del peronismo Que habla de Tiene el paradigma Del empleo centrismo ¿Viste? No sé qué opinás Al respecto Es una discusión Obviamente compleja Yo creo que Digamos Acá hay dos discusiones ¿No? Superpuestas Una es la discusión A nivel Que se da Sobre todo en el primer mundo ¿No? Vinculado con la robotización Sí Que efectivamente genera Niveles de desempleo Muy elevados Y un problema Y bueno Ahí aparece la discusión También de la renta universal Y también tenemos Una discusión En Argentina Que bueno En el mundo también Que es la financiarización Que es otro factor Porque suele plantearse La cuestión tecnológica Casi como única Razón por la cual Hoy tenemos ¿No? Digamos Una masa De población Que no requiere El sistema productivo Para funcionar Pero también La financiarización Es una enorme Conspira contra Contra una perspectiva Más productiva Y eso no tiene Que una cuestión tecnológica Sino que tiene Que una cuestión especulativa ¿No? Entonces Es un tema complejo Yo creo Que En cualquier caso Nosotros no podemos Imaginar Que un proyecto De desarrollo Este Para nuestro país Una perspectiva De Nacional popular Bueno Como la queramos llamar Pueda darse En los mismos términos Que se dio De la industrialización Subtractiva En 1950 Eso Me parece Que es bastante evidente Ahora Incluso a muchos sectores Del peronismo Que vos decís Que por ahí Tienen esa visión Todavía No quiero usar Una palabra peyorativa Pero digamos Antigua Digamos Anacrónica Sí Un poquito anacrónica Del siglo XX Yo les diría Que Ponele que no Nos vamos a poner De acuerdo en eso Y ellos tienen Todo el derecho A aspirar A que van a conseguir El pleno empleo industrial Y a través de ese Mecanismo Del mercado laboral Tradicional Garantizar que todo el mundo Tenga un estado De bienestar Por las vías clásicas Del pleno empleo industrial Pero bueno Yo le diría A esas personas Que Aún si creen en eso Deberían ver El salario universal Por lo menos Como una política Transitoria Porque Si no ¿Qué le decimos A la gente? Esperá que dentro Dentro de 30 años Cuando desarrollemos Las capacidades industriales Y logremos el pleno empleo Todos van a estar bien Y entonces Espérame 20 años Espérame 30 años Sí, sí, sí Bueno Más allá de decir Yo creo que incluso Aunque esperemos 20 años No va a venir No va a llegar Pero yo lo que diría A una persona Que cree en eso Que es Bueno Aún si tenés razón ¿Cuántas décadas Necesita Argentina Para lograr Un desarrollo Con pleno empleo industrial Que garantice Bienestar para todas las personas? Bueno Mientras tanto Por lo menos Hagamos esto Sí, bueno Moreno te sale con el tema De que él Quiere bajar el alquiler A los inquilinos De los propietarios De la pampa húmeda Y bueno Sería una implementación Pero bueno Tienen un plan inmediato Supuestamente Para generar empleo Estamos sobre el horario De un corte Tanda publicitaria Bueno Te quedás unos minutos O te despedimos Y está ahí Tengo que Mil cosas Sí Aparte tengo que Tengo que ir a buscar A mi hijo al jardín Bueno Perfecto Te entiendo Te liberamos Tengo un hijo chico Y entiendo Lo que demanda Bueno Y está ahí Un placer Muy amena la charla Muchas gracias Un abrazo Vamos a una tanda publicitaria Y volvemos Bad Choco Bad Choco Bad Choco Choco